Dime que lo que, me dijeron que anda dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado, ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime que lo que, no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar, que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuando regrese y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acaba el picheo, papi dale que no te veo Tiene libre el terreno, es mi gana, tú eres el primero Yo por aquí, tú por allá y siempre se no vuelvas Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación, nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime que lo que, no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar, que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuando regrese y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna en una bella Quieras, si quieres te quedas Me estás pensando, te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime que lo que, me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime que lo que, no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar, que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuando regrese y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no llevo a mi cancha cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno En mi ganatura el primero Yo por aquí, tú por allá Y siempre suena a huelar Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar, que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuando regrese y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna en una vera Quedas, si quieres te quedas Me estás pensando, te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime que ok Me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te has olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar, que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuando regrese y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo Papi, dale que no te veo Tiene libre el terreno, es mi ganatura el primero Yo por aquí, tú por allá Y siempre se no voy a dar Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no será delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una bellaquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no será delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno En mi gana Tú eras el primero Yo por aquí Tú por allá Y siempre suena huevada Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una bellaquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que Me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo No llevo mi cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acaba el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno En mi ganatura el primero Yo por aquí Tú por allá Y siempre suena huele Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En la habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una veraquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo No te acuerdo Dime qué es lo que Me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que No te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no llevo Y cancha cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno En mi gana Tú eras el primero Yo por aquí Tú por allá Y siempre suena huele Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En la habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una vera que era Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno En mi gana Tú eras el primero Yo por aquí Tú por allá Y siempre suena huelada Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no será delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos el historial Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una beaquera Si quieres te queda Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que Me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos el historial Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acaba el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno Amiga natural primero Yo por aquí tú por allá Y siempre se no vuelve Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera que se espera La espera que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regresa y repetimos el historial Yo quisiera estar contigo tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna en una bella Quedas Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que Me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te has olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regresa y repetimos el historial Tengo la base llena Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acaba el picheo Papi dale que no te veo Tienes libre el terreno En mi gana Tú eres el primero Yo por aquí Tú por allá Y siempre suena vuelva Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos el historial Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una veraquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que Me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos el historial Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo No le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acaba el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno En mi gana Tú eres el primero Yo por aquí Tú por allá Y siempre suena huevada Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos el historial Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una bellaquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que Me dijeron que anda dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te has olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos el historial Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no llevo Y cancha cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno En mi ganatura el primero Yo por aquí Tú por allá Y siempre suena huele Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Que lo nuestro no sería delito La espera empieza a esperar Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos el historial Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una bellaquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos el historial Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no llevo Y cancha cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno Amiga natural primero Yo por aquí tú por allá Y siempre se nos vuelve Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Que a lo nuestro no será delito La espera, la desespera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos el historial Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una veraquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Cuándo regrese Dime qué es lo que me dijeron que me ha dejado Y de mi gato Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera, la desespera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acaba el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno En mi gana Tú eras el primero Yo por aquí Tú por allá Y siempre suena huevada Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En la habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera, la desespera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regreses Y repetimos la historia Yo quisiera Estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una bella que era Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Te recuerdo Dime qué es lo que me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera, la desespera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regreses Y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acaba el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno En mi gana Tú eres el primero Yo por aquí Tú por allá Y siempre suena a huelar Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En la habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera, la desespera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una bella que era Si quieres te queda Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que me dijeron que me ha dejado Y de mi gato También me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera, la desespera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Digo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acaba el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno En mi ganatura el primero Yo por aquí, tú por allá Y siempre suena a huelar Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera, la desespera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una bellaquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo No te acuerdo Dime qué ok Me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado, ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime que es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar, que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuando regrese y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo, papi dale que no te veo Tiene libre el terreno, es mi gana, tú eras el primero Yo por aquí, tú por allá y siempre suena buena Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En la habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime que es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuando regrese y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna en una bella Quedas, si quieres te quedas Me estás pensando, te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime que es lo que Me dijeron que anda dejo Y de mi gato también me dejé Let me go Let me go Let me go Let you go Deserve in my life Go away Go away In the night To the life Of my life Of my life Go away Go away Let me go Let you go Deserve in my life In all the dark of the night The bright and all the stars I wanna see you rise I wanna see you rise I wanna see you rise No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime que es lo que No te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acaba el picheo Papi, dale que no te veo Tiene libre el terreno En mi ganatura el primero Yo por aquí, tú por allá Y siempre suena huelada Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Que lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una veraquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno Es mi ganatura el primero Yo por aquí Tú por allá Y siempre se nos vuelvas Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no será delito La espera en que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna en una bellaquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera en que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo No le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno Es mi ganatura el primero Yo por aquí Tú por allá Y siempre suena buena Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En la habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera en que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regreses Y repetimos la historia Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una bellaquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que me dijeron que me ha dejado Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladito Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera en que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regreses ¡Suscríbete! 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 I need a guy who will find you like I'm 22 And stay down high, Mr. I'm really high I need a guy who will find you like I'm a butterfly in plenty of tunes I wanna make love higher than the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move my lover's mood I need a guy who will find you like I'm 22 And stay down high, Mr. I'm really high I need a guy who will find you like I'm 22 And stay down high, Mr. I'm really high And stay down high, Mr. I'll be over you And stay down low And stay down high, Mr. I'll be over you You just tell me when and where In my living room, never lose my connection Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En la habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar, que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos el historial Yo quisiera estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una bellaquera Si quieres te quedas Me estás pensando, te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Dime qué es lo que me dijeron que anda dejo Y de mi gato también me dejé De mi cuerpo no te he olvidado Ni yo del tuyo Después del fuego queda en ceniza Te guardo un polvo si tú me avisas Pa' que se repita la ocasión Dime qué es lo que no te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar, que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Tengo la base llena Vamos a hacer un home run Aquí pura grande liga Si le bajo el pantalón Tú sabes que yo no le doy cancha a cualquiera Tú estabas frenado por tu jeva Ya se acabó el picheo Papi dale que no te veo Tiene libre el terreno Es mi gana, tú eras el primero Yo por aquí, tú por allá Y siempre se no vuelvas Tú solo dime cuándo y dónde En mi habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción En la habitación Nunca se pierde la conexión Somos un problema sin solución Como dos imanes en atracción Dime qué es lo que No te he visto Vamos a comernos calladitos Pásame a buscar Que no me quito Ya lo nuestro no sería delito La espera es que se espera Y tú y yo ya estamos mal Dime cuándo regrese Y repetimos la historia Yo quisiera Estar contigo Tú en la noche entera Tú y yo bajo la luna En una veraquera Si quieres te quedas Me estás pensando Te estoy pensando Tú solo dime dónde y cuándo Cien guapas Ya te estoy pensando Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video